Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno gente, en esta ocasión les traigo un video cortito para darle la noticia a todos ustedes. Bueno, ya capaz que la gran mayoría sabe, pero ya está el registro previo en la Play Store del nuevo Code Warzone. Vamos a ver de qué se trata. Miren, por ejemplo, vamos a ver acá. Vamos a entrar a la Play Store y lo tenemos acá. A mí me llegó una notificación porque, bueno, yo juego el Code Mobile anterior. Dicen que este está criminal, pero hay una frutillita del postre, por eso generalmente hice este video. Dijeron que lo que tengan registro previo antes del 5 de octubre, o sea, en 15 días, lanzaron un preregistro de 15 días, van a tener la posibilidad de entrar a una beta sellada del juego, así como hicieron ellos la presentación en Los Ángeles, e invitaron a varios creadores de contenido. Van a hacer una beta sellada del juego, digamos, no sé cuántos participantes, no sé si 2.000, 3.000, pero dijeron que iban a haber una beta cerrada. Así que yo les recomiendo a todos ustedes que toquen solamente acá en el registro previo, dice, te enviaremos una notificación cuando se lance el juego. Y según lo que estuve leyendo, tienen que presionar acá arriba, donde dice instalar, si está disponible, acá. Para que el juego se instale automáticamente, como pueden ver, o sea, no el juego en sí, porque el juego está preparado para 2023, dijeron, pero para que tengan más chances de entrar en la beta. O sea, está muy bueno para todos los jugadores del canal que les gusta lo que es el COD. Acá pueden jugar la beta. Acá la dejamos en instalación automática, o si no, ustedes la quitan ahí. Pero ustedes teniendo el registro previo y la instalación automática, dicen que tienen mucho más posibilidades. Yo estuve viendo lo que era la partida que hizo el creador de contenido, ya les dejaré abajo el video. Es increíble los gráficos que tiene, lo que sí necesitarán un procesador, digamos, un teléfono un poquito más potente. Pero bueno, nada que acá en el canal de Crackeros no puedan solucionar con los módulos Magix. Ya están creando ese módulo Magix del COD Mobile y también crearán de este. Así que bueno gente, yo les dejo acá la noticia, como pueden ver acá está el COD Mobile. Y este, gente dice que va a romper cualquier récord de juegos. Así que bueno, instalen el pre-registro, así sean uno de los primeros. Quizás tengamos suerte de instalar la beta antes de que se la rejuego y probarla. Así que bueno gente, ese fue el video cortito a modo de noticia para avisarles a todos ustedes. Porque bueno, en este canal tengo muchos usuarios que instalan a modo de los magix. Por lo tanto, la mayoría, un 80 o un 90% me piden que suba de este juego, el COD o Dusty. Así que bueno gente, nos vemos mañana en un próximo video. Muchas gracias a todos. Espero que les guste este videíto, por así decirlo, modo de noticia. Déjenme su comentario abajo de qué opinan de este gran juego. Si lo van a jugar o no, o qué tal les parece el COD o Dusty Mobile. Nos vemos mañana. Chao.